Hola roperos, yo soy Mane Nirvana y bueno, otra petición para la colección de videos y esta vez se tratará de Papa Roach. Esta canción es más fácil de lo que parece y así que vamos a empezar con este videotutorial. Para esta canción tenemos que tener la afinación Drop C, que sería bajarle un poco a todas las cuerdas, que entonces sonaría así. Y bueno, la canción sonaría así. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta ahí se acaba la canción Este fue uno de los tutoriales más rápidos que he hecho en todos los videos Así que muchas gracias por la petición Ahí está el video y nos vemos rockeros